...hacerle creer a los desprevenidos que sobrevendrá una serie de catástrofes que de producirse todas juntas podrían hacer desaparecer a la Argentina. Desde la supuesta liberación inmediata de los condenados por delitos de lesa humanidad hasta una mega devaluación que llevaría el precio del dólar a más de 20 pesos. Hasta la eliminación de todos los subsidios de las tarifas de luz, gas, agua y transporte. Desde la quita, dicen los fantasmas mentirosos, de todos los planes sociales hasta el despido masivo de decenas de trabajadores del Estado. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las Máximas Autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarrí, con respeto Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso, el Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá? Hasta la privatización de la educación en todos sus niveles. Desde la prohibición del ingreso de todos los humildes a los hospitales públicos, como otro fantasma mentiroso, hasta el ajuste salarial más brutal de toda la historia de la Argentina. Desde la apertura irrestricta de la importación de productos chinos. Bueno, lo escuché a Scioli... ... ... Gracias.